La cámara global de Semillas Svalbard, conocida popularmente como la bóveda del fin del mundo, se encuentra oculta a unos 120 metros de profundidad, ubicada más concentradamente en una montaña del arcipiélago noruego de Svalbard en el Ártico. Esta cámara está acorazonada para resistir explosiones nucleares, erupciones volcánicas, terremotos y otros desastres, tanto naturales como humanos, al que en este momento se le suma la pandemia mundial del coronavirus. La construcción fue impulsada por el gobierno noruego y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico. La instalación mantiene a las semillas a una temperatura de casi 20 grados centígrados, bajo cero, y se hizo con una altura suficiente para que no quedara cubierta por el agua, ni siquiera por un deshielo total del planeta, literales como un arca de Noé. Además, es resistente a la actividad volcánica, tormentas de nieve, terremotos y radiación, entre otros fenómenos naturales. La cámara global de Semillas Svalbard, almacena más de un millón de muestras de semillas. En febrero de este año recibió la mayor donación de semillas desde su construcción en 2008, proveniente de 36 bancos genéticos en todo el mundo, así como de instituciones y organismos oficiales y privados. Fue edificado allí por tratarse de uno de los territorios con menos actividad sísmica del mundo, y porque en caso de una tragedia, frío permitiría conservar las plantas, incluso sin electricidad. También fue construida como la bóveda del juicio final. Tiene una gran puerta de acero y un túnel para permitir que los carros lleven semillas. El edificio está formado por tres salas, pero solo la cámara intermedia contiene las semillas. Es donde casi hay un millón de paquetes de semillas entre silvestres y antiguas. La construcción, que costó aproximadamente 9 millones de dólares, fue auspiciada enteramente por Noruega, país que se encarga de los costes de mantenimiento de la estructura. La verdad que este edificio está muy preparado para todo desastre. Creo que es interesante conocer acerca de esto. ¿Qué te ha parecido este video? Si te ha gustado dale like, deja un comentario y suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta la próxima.